La conocí bajo la luna arena en la playa, bailando en la arena Su movimiento rompía todo con el baile de su carrera Creo que fueron sus lindos ojos que combinaban con su piel moderna Con ese ritmo me quedo yo para bailar la noche entera El Kizumbia es una canción que al comienzo no sabemos si ponemos solamente Kizumbia o la Kizumbia Yo creo que Kizumbia fue la elección correcta Y en lo personal a mí me gusta muchísimo esta canción La disfruto tanto como Serena o tanto como Tengo de la Noche Me parece que la canción es un poquito diferente Porque esta aquí tiene un poco más de baile, un poco más de fiesta De hecho una de las experiencias más gratas fue por primera vez compartir en el video Con el cuerpo de baile que me ha acompañado desde el comienzo de mi carrera de Serena Así que para ellas que no me acompañan en este video, les mando un beso muy grande Otro detalle bonito del video de la Kizumbia fue que lo grabamos en playas Es la primera vez que tengo la oportunidad de grabar un video aquí en playas ecuatorianas Y es algo que sinceramente yo no podía dejarlo pasar Grabar en alguna ubicación de mi país Estuve dirigido por Rafael Cedeño en el video Que también es la primera vez que yo trabajaba con él Hizo un excelente trabajo Ojalá que en este clip pongan las tomas donde sale Rafael Gritando algunas cosas Eso es algo que no se ve en el video oficial, por supuesto Palmas Deladito, deladito Eso Como quien gusta la cosa Porque te espera en la noche A lo mejor nos juntamos aquí Mira tus señas como bela Mira como coquetea Ella quiere que la vea Ella quiere que la goce Cantar con agua Tiene movimiento de cadera y de cadera Quiero bailar contigo toda la noche entera Y siguete meneando No me lo muevas Que yo te quiero pa' mi Para quienes no saben Napo Yo lo conozco a Napo desde la época de Serena Porque Napo fue quien puso su granito de arena en la producción de Serena De hecho el ritmo del quizomba que yo canto fue Napo tuvo gran parte en la fabricación de ese ritmo Él puso su beat desde donde él vive en su estudio en Nueva York Y lo mandó para acá Y de ahí sale Mi canción Entonces bueno Increíble tener la oportunidad de tenerlo como colaboración Como featuring Como cantante también Napo también compuso esta canción Él compuso la quizombia La parte que él canta ¿Cómo es la parte que él canta? Eso Solo la mano con palmas La parte que Napo canta Eso es letra de él La parte que yo canto Eso también es letra de Napo Así que como pueden ver Napo ha sido un personaje que ha estado en mi carrera Y ahora ha tenido la oportunidad de participar en esta canción Ha sido una experiencia muy muy grata Trabajar con Napo Vamos a hablar que para los shows podamos traerlo a Napo Podamos tenerlo aquí Y que me acompañe en escenario ¿A quién conociste bajo la luna llena en la playa? La verdad A muchas personas he conocido bajo la luna llena en la playa Esta canción no habla de alguien específico Pero como es mi ambiente favorito La luna llena La playa El mar La arena Es más Tienen que darse cuenta que yo uso muchísimo estas palabras Luna Playa Noche En mis canciones Creo que es parte de mi esencia Y muchas mis canciones nacen en la playa Entonces yo creo que por eso se cuenta la historia de esa manera Es la primera vez que me subo a las piedras Pero aquí se ve al comienzo del video Pero es la primera vez que yo me subo a una parte alta Si soy yo No es un doble Si soy yo Estoy subiendo algunas piedras Y aunque me decían Baila en las piedras Que es terror Tenía miedo de caerme en realidad Y era una piedra Que igual es bien irregular Una mala pisada por ahí Y Chao Chizumbia Chao Añapier Chao Serena Chao Chao a todos La fusión del género Lo que yo canto se llama Kizombas Y entonces esta canción tiene la Kizomba Que es lo que yo canto Y trajimos por acá la cumbia Y fusionamos las dos Y dijimos Bueno esta canción entonces tiene que llamarse Kizombia Y ahí está Quiero finalizar esto de aquí Dándoles las gracias por seguir aquí Porque conocen ya mi tercer sencillo Que es esta Kizombia Y si no lo han escuchado Vayan ahorita a Youtube Pongan un like Tengo un comentario Aquí abajito Así es ¿no? Aquí abajito Estoy haciendo bien Estoy apuntando a otro lado Me sale un dedo Este No hay vida Y en serio Muchísimas gracias Gracias por seguir aquí Gracias por Seguir al lado mío En esta carrera Que he elegido La música Me dan muchas ganas De seguir cantando Espero que disfruten muchísimo Esta nueva canción Mi tercer sencillo Que se llama Kizombia Junto a Napo Un beso Cuidado Muérdate conmigo Prende la Kizombia Y hasta en la sombra Te besaré La conocí Pago la luna llena Baila Ecuador Como En el suelo en la casa Rompía todo Con el baile De su cara Creo que fue Sus ojos Que combinaban Con su piel morena Con ese ritmo Y me quedo yo Para bailar La noche entera No No No